En democracia uno es lo que vota y hoy el señor Iglesias ha traicionado a los millones de votantes de Podemos que votaron por el cambio y que es el responsable único y último de que Mariano Rajoy siga siendo presidente del gobierno hoy. En todo caso yo no voy a resignarme a que Mariano Rajoy siga siendo presidente del gobierno, voy a seguir trabajando para articular esa mayoría y en consecuencia a partir de mañana vamos a seguir trabajando para tener ese gobierno y desde luego por mí no va a quedar. Muchísimas gracias.